El curso es una herramienta solamente que intenta hacer entender a la gente o paliar una necesidad que hay muy evidente que es cuidar nuestro arbolado en la ciudad de Morteros. Este curso nace por esa necesidad y va a estar involucrado un técnico del Intaman Freddy, un especialista en el tema de árboles que la idea es solamente, el señor es ingeniero Paez Morón, la idea es, va a durar el curso más o menos una horita, no más de una horita y media, es tener esos tips generales, cuidados generales de cómo se debe cuidar y mantener una planta. Van a participar, lo que a nosotros nos interesa, empleados municipales que están en el área de espacios verdes, la gente que va a estar acá, que corresponde a nuestra área que es de vivero, y los inspectores ambientales nuestros para reforzar lo que ellos ya saben. Y sabemos que de parte de la cooperativa de servicios públicos, la gente que está con el tema de cuidado de las redes, para hacer una poda, digamos, adecuada para el mantenimiento de los árboles, también van a participar. El resto de la gente lo pueden hacer a través, tiene una opción a través de YouTube, un canal que tiene el Intaman Freddy, al mismo tiempo que nosotros lo vamos haciendo, ellos pueden participar, y si no, a través del canal de ustedes, creo que es el 113, también lo pueden hacer, seguir en vivo. ¡Gracias!